¿Ya están grabando? ¿Ok, close? ¿Ok, close? ¿Ok, close? Stop. Pasa, 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 pronto, stop. Sonic, Sonic, D, D, stop, close. ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Pum! ¿Quieto? ¡Ok, bravísimo! ¡Muy bien! ¡Ay, las paticas! Stop. ¡Pum! ¡Pum! ¡Roll! ¡Bravísimo! ¡Eso de ahí! ¡Pum! ¡Bravo! ¡Y una, dosis! ¡Trup! ¡Trup! ¡Pum! ¡Está! ¡Bravísimo! ¡Muy buen perro! ¡Eres un buen chico! ¡Ah, un palo! ¡Busca un chocito! ¡Un chocito! ¡Gracias!